WIPLASH Los Metallica más fieros, más punkys en ese Kiremol con este WIPLASH Metallica, una de esas bandas históricas del rock, del heavy metal que han dominado el mundo musicalmente hablando pilares que hicieron pues del estilo, pues de lo más conocido las listas de éxitos de los 70 y 80 copadas por grupos de rock listas de ventas de discos, cosa que hace mucho tiempo que no sucede ¿Cuándo hace tú? ¿Cuántos lustros hace que tú no escuchas hablar de una banda de rock? que una banda de rock no está en boca de todo el mundo como siempre que pasa cuando alguien está en boca de todo el mundo pues de golpe pues es una banda criticadísima y eso ocurre más o menos con el grupo que vamos a analizar a continuación con los Maneskin que en el año pues 2021 ganaron Eurovisión con su Zitty Ebony y desde entonces pues arrancaron una carrera que por otra parte ya contaba con dos discos y un EP ganaron Eurovisión y de golpe pues sí, de acuerdo, vale los Maneskin son una banda muy comercial pero os planteo yo el interrogante ese ¿Cuánto hace que un grupo de rock, lo repito ¿Cuánto hace que un grupo de rock no está en boca de todo el mundo? y no me refiero a toda la gente que está en este barrio no me refiero a la gente que está en Tarragona, en Cataluña a todo el mundo, todo el mundo conoce a los Maneskin desde que ganaron Eurovisión pues se han recorrido el globo y bueno y recientemente han sacado un nuevo disco su tercer álbum, Rush que ayer anduve escuchando y bueno me he preparado aquí un tema a tema cuatro notas tengo aquí apuntadas repasando pues las 17 canciones y los 53 minutos que lleva Rush de Maneskin empezando por Own My Mind ese tema en el cual pues pretenden adueñarse de nuestra mente con una canción bailonga y rítmica algo pues muy habitual en Maneskin el ritmo y en este caso derivando de algo con lo que ellos han estado en contacto bastante en los últimos tiempos el tecno y el dance ¿por qué no puede estar en nuestro estilo entrar en nuestro estilo tan sagrado? pues nuevas influencias eso es lo que lo ha enriquecido toda la vida va a perder autenticidad tenemos que seguir adelante ellos cuentan eso que han escuchado mucho tecno mucho mucho dance y eso se nota en su música en Spotify al lado de cada canción hay una especie de story como si se tratara de Instagram en el cual pues te cuentan cositas de cada uno de los temas que lleva este este Rush más canciones por ejemplo por ejemplo encontramos pues el single simultáneo a la salida del disco ese ese gossip que parte de un riff antiguo de guitarra del encargado de pues lógicamente el encargado de ese instrumento en Maneskin Thomas Raji y ese riff tiempo después cayó en manos y en la cabeza lo han compuesto junto a uno de sus ídolos han tenido la suerte de compartir estudio experiencias e incluso el videoclip pues con alguien que han escuchado tantas y tantas y tantas veces en Ray Chagin de Machín y en Audio Slave el señor Tom Morello Tom Morello junto a Thomas ¿no? en guitarra de los Maneskin y Tom pues se acopla al rock ligero de este grupo pues romano madre mía es que me está dando el sol de frente me estoy volviendo loco me gusta estoy a punto de hacer mis ríos del rock con gafas de sol pues en el gossip se marca un par de punteos en los cuales pues se le reconoce bien pero hay que reconocer también que no reluce demasiado Tom Morello en ese tema aunque se le reconoce a la primera más canciones más canciones de mis preferidas está el Time Zone el Time Zone que oye los Maneskin molan mucho cuando se ponen en modo balada ¿no? pues rollo el Torna Casa de su primera larga duración el balo de la Vita también molan más en italiano pero eso te lo comentaré después pero este este tema pues es una gran balada después viene un baladón que te caes de de culo y y me molan muchísimo cuando bajan de revoluciones cuando se ponen en plan mainstream como en el bla 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 pues no me gustan tanto hablando de una relación sentimental bastante disfuncional una canción pues muy lineal pero con un crescendo bastante interesante aunque igual mira te digo que no me está no me ha molado mucho el bla 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 pero en un tiempo igual te digo que me encanta porque me ha acompañado en una circunstancia como yo que sé pues saliendo a a caminar haciendo deporte o animándome pues un momento bajo de mi vida el baby shade esa canción va de las preguntas iniciáticas de una relación ¿no? cuando empiezas una relación y le preguntas pues bueno la primera quedada ¿no? el primer y le preguntas pues qué piensas de la religión cómo te llevas con tu madre cuál es tu color favorito y a Damiano David el cantante de los maneskin pues encuentra que su interlocutora lo que quiere es follar de eso de eso va el tema ese tema tan coreable tan sencilla en su estructura pero como todo el disco muy bien tocado porque esta gente son muy buenos y pueden marcar un reset en el rock a nivel mundial y ojo que a un polla vieja como yo pues le resulta raro ¿no? le cuesta creerlo pero estábamos equivocados cuando por ejemplo escuchábamos a bandas remontándonos muy atrás los pack cherry ¿no? o por ejemplo los airborn o los greta van flit que tenían que petarlo y en barcelona pues no pasan del san jordi club y maneskin van a tocar en el palau san jordi ya están las entradas agotadas hay un sold out absoluto y yo tengo una entrada y os lo contaré aquí en mis rollos del rock no son virtuosos pero lo que hacen lo hacen muy bien y es algo totalmente nuevo personal y totalmente intransferible tú te pones un tema y sabes que son los maneskin el temazo del disco el gasolín un tema en el cual pues tiene el protagonismo absoluto el bajo y la batería todo el disco es muy rítmico pero en este caso destacan con fuerza Ethan Tocho a la batería y sobre todo pues a las cuatro cuerdas victoria de Angelis este tema pues que es de lo más duro de los temas pues en los cuales se reconoce menos a maneskin y se ve pues un modo de hacer música más cañero y que habla pues de la causa de todas las guerras ¿no? pues la codicia la gasolina y bueno en pocos segundos como digo te das cuenta que estás ante el temazo del disco si los prejuzgabas escúchate el gasolín y fliparás en colores en el cual poco se nota la bis pop que tiene muchos de los temas por ejemplo el siguiente el fill un tema que no es que tenga un buen estribillo es que todo el tema los casi tres minutos que dura pocos temas pasan de los tres minutos porque ya ves tú 17 temas en 17 temas en el 53 minutos pues eso poco poco duran pues este tema es un estribillo en sí el el fill es todo un tiro para para el directo y ya que hablamos pues de tiros pues nos encontramos con el don wanna sleep otra canción bastante agresiva es una canción pues muy alegre musicalmente pero en la letra pues habla de de la soledad el temazo más punk del disco ese es un temazo el pool kits del cual acaban de sacar un vídeo el líder muy muy chulo pues los manes que en el tema acaba pues con damiano diciendo cómete mi mierda o sea imagínate si es punky el asunto después viene antes os decía que hay un baladón que te caes de culo bueno hay tres pero este es la leche el el if not for you es un tema de letra íntima ideal para san valentín de hecho pues dentro de dos semanas aquí lo estamos poniendo tú prejuzgadas a este disco y te estás perdiendo todo lo que tienen que ofrecer manesquina la música que es muchísimo y muy 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 bueno y llega pues el momento el momento que más me gusta a mí del disco que es cuando se pasan al italiano hay tres temas en italiano uno hablando pues de un fan tóxico que se esconde al otro lado de instagram es muy fácil pues criticar desde instagram y toma pues el nombre pues del fan más tóxico de la historia el asesino de john lennon mar chanman más canciones en italiano es la fine pues que ya lo conocimos fue uno de los adelantos un ritmo frenético muy rejo chilepeperiano sería el asunto luego otro tema que parece de sus dos primeros discos es el dono de la vita otro 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 gran tema un desarrollo musical pues muy rico y una canción pues muy 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 plausible se nota que lleva bastante tiempo compuesta porque voy a comentar del mamma mía o del supermodel el mamma mía ha estado en todas las listas de éxitos pero oye fíjate tú y si todas las canciones que están en las listas de éxitos las canciones que suenan a todas horas en todos sitios fueran como el mamma mía otro gallo nos cantaría el supermodel habla de como la fama pues puede volverte gilipollas y yo creo que eso no es algo que les vaya a pasar a los maneskin creo que son una gente que tiene los pies muy encima del suelo que se adecuan a los tiempos que corren en imagen en sonido y que sin dejar de ser fieles al rock tocan que no vean son muy creíbles incluso cuando se ponen deliberadamente comerciales ojalá todo lo que se lleva pues fuera sonara así con esta calidad y cierran el disc pues con otro hit que escuchamos con anterioridad una una power ballad en loneliness pues más power que ballad que oye que tiene un solazo tiene un solazo de guitarra que quizás hace que algún día sea tu hijo o tu hija o tu hija pues te acabe pidiendo que le compres una guitarra